¿Qué pasó Beta? ¿Qué? ¿Ya tienen comida? ¿Ah? ¿Quiere comida? Sí. ¿No te dieron comida? No le han dado comida, pobrecito. No le han dado comida a Beta. ¿Quiere comida Beta? ¿Quiere comida? Sí. ¿Quiere comida? Oh, ese pececito. Ese pececito quiere comida. ¿Quiere comida Beta? Comida, comida. Eso. Oh, comida, comida. Comida para Beta.